Lo que yo había visto en algún vídeo, pero claro, de pasada, tampoco me llegué a fijar. Recuerdo que si te quedas con un nombre, aparte porque el nombre es singular, es porque lo que has visto te llama la atención. Da un poco de conocernos, nos pudimos tirar improvisando horas, aunque creo que me lo presentaron a la hora de comer. Cuando comimos, comimos en un sitio que ahí sí que se puso a llover bien y me lo presentaron y estuve ahí horas improvisando con él. Yo cuando volví de Venezuela dije, hay un chico de allí que improvisa, que es una máquina, es de lo mejor que he visto. A enciclopedia le conocí de oídas, me habló gente de Alcalá, de él, que eran Zarro y Seneca, que también compitieron en la Red Bull Batalla de Gallos. Y bueno, Raiden también me comentó algo de, hay un tío, no sé qué, no sé cuántos, que ya verás, tienes que ver la batalla de este año. Y dio la casualidad que ese año en Cultura Urbana 2008 él competía en Madrid. Entonces él me dijo, tú, he visto a un pibe en las batallas improvisando, que creo que es de Venezuela, que mete unos tonos. A él y a mí nos apasiona la música, y ver a un MC meter tonos y hacerlo bien, pues nos encanta. La verdad es que el tío tiene mucha soltura, tiene un ingenio muy bueno, lo veo un buen rival, ¿sabes? Aparte de todo, ¿no? Pero si tiramos a rollo a la batalla, lo veo un tío que mola competir con él. Muchos raperos ya saben que enciclopedia es sinónimo de respeto ya en el freestyle, ¿no entiendo? Pa' mí tú no representas y tu rap no vale un ápice. Tu grosellas convierto en rimas y tus pistolas convierto en lápices. Yo soy tu sumo pontífice, tu disco es pusilópice y yo qué sé. Séptima raza, rebelión. Regalen rap, medite rap, siéntala, dame rap, coma rap, hagan rap, sueñe rap, Viva rap, trague rap, pinte rap, pinche rap, baile rap, calle rap, grite rap, llore rap. Regalen rap, medite rap, siéntala, dame rap, coma rap, hagan rap, trague rap, viva rap, sueñe rap. Nooooooooooooooooooooo...